Luego de que algunos legisladores anunciaron que impugnarán la ley que castiga a quienes emitan y utilicen facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó dicha oposición. En Palacio Nacional, el Ejecutivo indicó que algunas empresas han asumido una actitud responsable. Las organizaciones empresariales afortunadamente están asumiendo una actitud responsable, están invirtiendo, están creando empleos, pagan sus impuestos, eso es lo más importante. Antes se pesaba mucho en la filantropía, se difundió mucho eso, de que las empresas hicieran acciones filantrópicas. Pues claro, eso es bueno, que ayuden, pero lo fundamental es que inviertan, que generen empleos y que paguen los impuestos. También subrayó que es importante conmemorar la gesta heroica de los niños héroes e invitó a la población a sumarse a la celebración por el Día de la Independencia el próximo 15 de septiembre. Tenemos que recordar que un 13 de septiembre de 1847 se defiende hasta los últimos momentos a la patria de la inversión estadounidense, de ese gran zarpazo. En ese tiempo se invade a nuestro país y de manera artera se nos arrebata la mitad de nuestro territorio, es uno de los momentos más tristes de la historia de México, porque llegaron a izar la bandera estadounidense aquí, en Palacio Nacional. Entonces, tenemos que recordar estos momentos de heroísmo de nuestros antepasados, en este caso los niños héroes. Aprovecho para invitar, ayer lo hice, pero de nuevo, invitar a toda la población para gritar juntos, viva la independencia de México, el día 15, el domingo, por la noche, aunque que van a comenzar los actos culturales, el festejo desde las cuatro de la tarde. El programa comprende la presentación de estampas, exposiciones artísticas que caracterizan a cada uno de los 32 estados o 32 entidades federativas desde las cuatro de la tarde. Y vamos a tener también, después del grito, vamos todos a poder disfrutar de una banda de Oaxaca, fiesta de lo mejor que tiene la música de nuestro país y los fuegos pirotécnicos, Eugenia León y la banda de Libón. Entonces, va a haber fiesta el día 15 por la noche, tarde-noche y están todas, todos invitados. crabos 1 2